Julio Comezaña aseguró que el desorden en el calendario del fútbol colombiano se debe a la forma en que los directivos ignoran a los jugadores y técnicos los auténticos hacedores del fútbol profesional A mí me conviene que el fútbol del país de cualquier manera esté bien y lo que estamos haciendo es errando, este calendario es un espanto porque yo en ningún lado escuché, es más, esto no se permitiría en ningún lado es decir, los equipos importantes, más fuertes del país podrían decir en algún momento nosotros no competimos podrían decir no competimos, bueno, que hagan un campeonato los otros equipos no entiendo, yo creo que es una cosa... pero ¿sabe por qué pasa esto? porque ignoran a la gente del fútbol, ignoran a los que hacemos el fútbol ignoran a los jugadores, ignoran a los entrenadores entonces quien nunca hizo fútbol o no hizo deporte y está en una oficina de pronto cree que el fútbol es lo que ellos creen a mí no me parece que esté bien, lo digo respetuosamente tienen que consultar a la gente que hacemos el fútbol El propósito de Julio Comezaña es obtener la clasificación sabe que el partido antenacional es determinante porque el oponente ya está clasificado mientras que Junior está luchando aún por ingresar a la fase final de la Liga Colombiana de Fútbol Profesional Yo creo que la gran diferencia entre nosotros y los demás Nacional, por ejemplo, y nosotros es que ellos tienen más de 30 puntos, 30 y pico tienen y les quedan partidos todavía nosotros estamos peleando la clasificación estamos adentro pero una cosa es estar adentro y otra cosa es estar clasificado entonces eso es lo que hace a la diferencia si ya estuviéramos clasificados nosotros yo estaría tranquilo ahora sin ningún problema ya con las decisiones tomadas pero tengo que ser muy certero y equivocarme lo menos posible Juvenal Manjarrés Chávez El Ámbito.com El Ámbito.com